Su objetivo es mostrar a Moquegua como un nuevo destino turístico en la zona sur del país y que mejor aprovechando el Día Nacional del Pisco Sour. Su punto de partida en esta ocasión fue aprovechar la gran presencia de chilenos en nuestra ciudad que semana a semana abarrotan los principales centros comerciales y gastronómicos de la región. Nosotros somos vecinos de Moquegua, somos de acá de Tacna, pero el pisco de Moquegua es muy bueno, será por el clima excelente. Al ritmo de la marinera moquehuana y para el deleite de los muchos que se dieron cita a tan céntrico lugar, chilenos y tacneños degustaron de vasos con este exquisito cóctel que contiene la emblemática bebida del pisco, licor que generó el recelio internacional entre países vecinos en los últimos años. Bueno, hay gente que lo toma de una, hay gente que lo toma de poquito degustando, yo personalmente lo tomo de una, por lo refrescante que es. Ahí tenemos también la presencia de nuestro alcalde, el magistrado Alberto Juan Gavirca, haciendo entrega personalmente. Tal y como lo habían anunciado días antes, esta comitiva moquehuana, encabezada por el alcalde provincial de esta jurisdicción, realizaron esta degustación, a lo que ellos denominaron como estrategia para captar turistas internacionales. Efectivamente hemos traído acá el pisco sour, hemos traído los pasteles, los barbueros, acá queremos compartir. El alcalde, le felicito. Este día internacional. Le ha ganado el alcalde de Tana a usted. Le ha ganado. Gracias. Gracias por el día del pisco. Gracias también. A usted. Gracias también hermano. Un saludo, un abrazo cariñoso a todos los tacneños, a todos los peruanos. Para los visitantes no hay diferencias. El pisco sour es una bebida refrescante que merece ser compartida por todos. Representado por el señor Luis Peralta, que en breves y tantas le vamos a pedir también unas palabritas. Es que el limón es el rico. Así de esta manera. Inclusive hasta los tacneños no distinguen diferencias. El pisco es y será universal. Lo que sí aplaudo es que se haya acogido los moquehuanos, no para que estén aquí mostrando sus productos y sobre todo sus postres, que son de primerísima calidad. No es para menos. Desde años atrás ellos pretenden afianzar su tierra como un nuevo destino para que turistas chilenos puedan disfrutar de su producción y de esta manera evitar la fuga de visitantes que generalmente sucede. Bueno, es todo amor, es todo cariño. Queremos concertar, queremos unir a los tacneños, a los moquehuanos, a todos los peruanos. Queremos tenerlos juntos, unidos por el desarrollo del Perú. Esta bebida que no puede ser desaprovechada es preparada con mucha dedicación para que de esta manera pueda llegar en forma natural y dar ese saborcito en el paladar de las personas que tanto provoca. Este fue el tributo moquehuano al pisco sour, que de común no tuvo nada y que con justa razón viene ganándose el corazón de los visitantes extranjeros. Desde ya los moquehuanos amenazan con dar a conocer su producción, no solo en nuestra ciudad, sino llegar hasta Arica donde realizarán degustaciones similares como las que se hizo en esta oportunidad. Y si no existen barreras llegarán hasta Iquique.